Y este tiro libre, querido Balmores, puede, 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 puede en el final del primer tiempo marcar la diferencia del partido acá en el Nacional. Así es, Grillo, como la diferencia que hay entre un remolque y un remolque, un tremac de diferencia, tac, 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 tiro libre, tremac. Algo le dijo a Vidal a Matías, tal vez buscar el centro como ocurrió contra Brasil en la apertura y no directamente al arco porque ha rebotado en dos ocasiones en la barrera. Y la pelota de Matías Fernández, 45 minutos de este primer tiempo, ya te pregunto, Diego, cuánto es la propina. Matías, 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 Matías Fernández, el tiro libre al área, Vidal, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Llegaron 45 minutos, Rey Arturo, Rey que te pusiste en la corona fuente más alto que los colombianos y la pelota dentro. Esa pelota quinto los callamos del portero fina, esa pelota que cala hundo el corazón del hincha. El hincha que se pone de pie, el hincha que se desahoga después de un primer tiempo. Un primer tiempo que había sido complicado para Chile. En 45, gracias Rey Arturo, gracias por aparecer, gracias por la sonrisa y gracias por el primero de Chile. Gol de ADN Deportes, 91.7. Aunque espera y defiende en esta no pudo Colombia. Es tan precisa la pelota de Matías Fernández, el balón que viene con mucho efecto a caer al corazón del área chica. Que llegaron dos de Chile, Medel y Vidal, los dos en posición de remate con golpe de cabeza, ganándole a todo el bloque posterior de la selección de Colombia, a Murillo, al espigado Zapata. Qué buen gol, qué buena pelota de Fernández, qué buen cabezazo de Vidal que dejó sin opción al portero Pina. Qué buen gol de Arturo Vidal, el de las 100 entradas para la apertura de la cuenta. Ya hay tiro de esquina para Colombia, el centro que va cerrado, gracias Claudio. La seguridad está en tus manos, Claudio Bravo. Y me lo soplaba el mágico Astorga a mi costado, dijo aquí viene el gol. Y cayó el gol para Chile, la apertura de la cuenta, ¿cuánto fue la propina Diego Saez? Dos minutos más se juegan, te cuento, con Sampaoli, noveno gol de Vidal con la selección. Y el segundo que el rey Arturo le marca a la selección Colombia. Por algo le dicen mágico Astorga, no sé, no es cualquier cosa. Qué tipo está viendo el partido antes. Las pelotas están manejando el cuadro de Colombia cuando juega el partido. Enrique Cáceres, el paraguayo, dice que el primer tiempo ya es historia en la cancha del Estadio Nacional. Había que sufrir, había que esperar hasta el último minuto para tener un respiro profundo y saber que Chile lo está ganando. Chile vence a Colombia, Chile está en ventaja. Apareció el rey Arturo y le dio la alegría para que el chileo tenga un lindo refresco en el entretiempo. Chile lo gana, Chile 1, Colombia 0. Y tú, y tú lo viviste por ADN Deportes porque ADN es la pasión, la pasión que llevas dentro. Fue el relato de Patricio Barrera, el grillo del gol para este resultado parcial en el Estadio Nacional Chile 1, Colombia 0. Y tú lo escuchaste, lo viviste, lo sentiste a través de la banda de ADN Deportes 91.7. Se acabó la era Jaue en el fútbol chileno. Y viene Mejía dentro del área, aquí está Muriel, Muriel del centro, Muriel del centro, pelota que le queda a Muriel atrás. Aparece el hombre que es James, tiró, gol de Colombia. Gol de Colombia. Llegó Muriel, se volvió loco. Se volvió loco Muriel. Dejándole el camino por tanto rato a los chilenos. Luchó una pelota al centro atrás para James. Estaba desacomodado. Giró, le dio ajustado y se fue pegado al palo de la mano izquierda. Apareció, apareció James. Ese talento que estaba dormido, también Muriel. Y anota en el empate. Cuando se cumplían 22 minutos de este segundo tiempo. Despierta Colombia. James Rodríguez, 1 a 1 en el Nacional. Gol de ADN Deportes, 91.7. Y si es el volante, el 10, como marcaban los tenores del Real Madrid, algo tiene que tener. En algún momento debe aparecer, pero el porcentaje de este gol es de Muriel. Si te habíamos dicho en ADN que Muriel te estaba avisando hace rato. Mete otra carrera con muchísima intención. Mete otro carrerón con muchísima profundidad y con intención. Una pelota que queda con un rebote que no logra despejar Chile. Que hace largo rato en este segundo tiempo, después del tiro libre de arranque de la selección, tiene muchos problemas con el punta de la Sampdoria. Le quedó ahí. Le quedó desacomodado el rebote a James Rodríguez tras el carrerón de Muriel. No pudo Chile despejar ese balón. Y con la derecha avisa y empata Colombia en el Estadio Nacional. Ahora, amarilla para Vidal, sí. Y Vidal, que... Pero qué error, porque le fue a pegar una cachetadita a Cardona en el piso. Se complicó solo Vidal, que casi le cambia la tarjeta si el manotazo era peor o si era más estricto. Cáceres, amarilla para Vidal en Chile. Cáceres, amarilla para Vidal.